Acá estamos empezando ya a preparar para lo que va a ser mañana, sábado y el día domingo la inscripción para la pileta, para natación mejor dicho. Tratamos de hacerlo el fin de semana para que todas aquellas personas que trabajan en la semana tengan ese tiempo para venir a hacer la inscripción. Sabemos que hay muchísima demanda, teniendo en cuenta que nosotros contamos con un servicio que es muy barato en proporción a lo que vale una pileta privada en este momento, entonces sabemos que es mucha la demanda, entonces tratamos de hacerlo el sábado a la mañana, de 7 a 12 el mediodía, el día sábado van a tener la oportunidad de inscribirse las personas adultos mayores que puede venir un tercero con su documento para que el adulto mayor no tenga que hacer una fila y demás, puede venir un tercero e inscribirlo para niños y adolescentes, que también pasa lo mismo, si viene un padre y tiene dos hijos, no es que tiene que hacer dos veces la cola ni nada por el estilo, eso es un sentido común, pero por ahí hay que explicarlo también porque hay gente que dice yo tengo dos hijos que tengo que ir yo y mi señora o desacomodamos la funcionalidad de la casa para que vengan a hacer una fila para anotar a los chicos. Y el día domingo los adultos a partir de 18 años, también de 7 de la mañana a 12 del mediodía vamos a estar haciendo la inscripción acá en el polideportivo. La inscripción, primeramente tenés que traer el documento de identidad, nosotros tenemos prioridad para la gente que tiene domicilio en Carmen de Patagones y en el partido de Carmen de Patagones, pero siempre tenemos algún tipo de cupo también para la gente de Viedma, pero siempre prioridad la gente del partido de Carmen de Patagones. Documento, número de CUIL para que después se pueda hacer el cupón correspondiente para pagar la tarifa. Si querés déjame decirte las tarifas que por ahí está bueno saberlo. Nosotros tenemos una tarifa por tres veces por semana que es de 9.600 pesos, después una tarifa de dos veces por semana de 7.600 y la tercer tarifa social que acredite también los bajos ingresos o algún tipo de impedimento para pagar una tarifa plena es la mitad, es 3.600 pesos. Así que esas son las tarifas que van a requir este año en la pileta, teniendo en cuenta que también es un servicio. Nosotros siempre dejamos en claro que el natatorio no es municipal, el natatorio es de un club, se paga un alquiler para eso y el municipio no busca lucrar con esto, sino lo que busca es tener el mantenimiento de la misma, sabemos lo que valen los productos de pileta y demás y nosotros tenemos alrededor de 20 profesores trabajando, entre guardavidas y profesores trabajando, entonces tiene un costo altísimo todo lo que es el servicio y nada, buscamos al menos cubrir una parte de eso para poder tener esa tarifa tan baja, ¿verdad?